Hoy aprenderemos el sentido del gusto. ¿Has notado el sabor salado de las palomitas? ¿O el ácido de un limón? ¿Por qué los alimentos tienen sabores diferentes? Todo esto ocurre gracias al sentido del gusto. El sentido del gusto nos permite identificar y conocer los sabores de los alimentos. La lengua es el órgano responsable de la percepción del sabor. La lengua está cubierta por las papilas gustativas, que se encargan de recoger la información sobre los diferentes sabores y enviarla al cerebro a través de los nervios gustativos. Hay varios tipos de papilas gustativas que se agrupan en distintas partes de la lengua. Los sabores básicos que recogen las papilas gustativas son 5. Dulce, salado, amargo, ácido y umami. Sí, has oído bien. Umami se utiliza para definir a los alimentos que son muy, muy deliciosos. El sabor dulce se percibe en la punta de la lengua. El sabor salado en los bordes. El sabor amargo en la parte posterior, cerca de la garganta. El sabor umami en el centro. Y el sabor ácido en los laterales y en la parte inferior. Existen muchos matices y sabores que se producen por la combinación de estos 5. ¿Sabías que el sentido del olfato también participa en el sentido del gusto? Por eso, cuando estamos resfriados, nos parece que los alimentos tienen menos sabor. ¡Qué curioso! Imagina que nos comemos esta fruta. Cuando llega a la boca, las sustancias químicas presentes en la manzana se ponen en contacto con las papilas gustativas que están en la lengua. Las papilas gustativas pasan esta información al cerebro a través de los nervios gustativos. El cerebro se encarga de reconocer el sabor y, además, es capaz de decidir si nos gusta o no. ¡Mmm! ¡Esta manzana es muy dulce! ¡Me encanta! ¡Oh, oh! ¡Este limón está muy ácido! ¡No me gusta! Cada uno de nosotros apreciamos los sabores de forma diferente. Por eso, un mismo alimento puede gustar a unas personas y disgustar a otras. El sentido del gusto también nos ayuda a proteger nuestra salud de alimentos en mal estado. Si el sabor es malo, el cerebro enviará señales para que dejemos de comerlo. El sentido del gusto es increíble y esencial para nuestra vida, ¿no te parece? Hoy aprenderemos el sentido del tacto. ¿Has notado la textura rugosa de una esponja? ¿O la suavidad del algodón? ¿Por qué sentimos frío o calor? Todo esto ocurre gracias al sentido del tacto. El sentido del tacto nos permite detectar, identificar y distinguir las cualidades de los objetos y del entorno que nos rodea. Gracias a él podemos percibir la temperatura de un recipiente, la suavidad de una tela, la forma de un regalo o sentir el pinchazo de un cactus. Efectivamente, el tacto también es el encargado de percibir el dolor. La piel es el órgano responsable del sentido del tacto. ¿Sabías que es el órgano más grande de nuestro cuerpo? ¡Sí! ¡Has oído bien! ¡Cubre todo el cuerpo! La piel se divide en tres capas diferentes, la epidermis, la dermis y la hipodermis. La epidermis es la capa más externa de la piel y nos protege de agentes externos como bacterias, virus y hongos. En ellas se encuentran pequeños orificios o poros por los que entra el oxígeno y sale el sudor. ¡Mira tus manos! ¡Estás viendo la epidermis! La dermis es la capa media de la piel. En ellas se encuentran los vasos sanguíneos, las glándulas sudoríparas y una serie de receptores que se encargan de recoger la información del exterior. Existen varios tipos de receptores. Los corpúsculos de Pacini, responsables de percibir la presión. Los corpúsculos de Meissner, encargados de apreciar la forma y tamaño de los objetos. Los corpúsculos de Ruffini, responsables de percibir el calor. Los corpúsculos de Krauss, encargados de percibir el frío. Estos receptores, conectados con las terminaciones nerviosas, llevarán las diferentes sensaciones hasta el cerebro. Por último, la hipodermis es la capa más interna y separa la piel de los órganos internos. Su función principal es mantener la temperatura del cuerpo. En esta capa nace el vello presente en nuestra piel. ¿Sabías que en la cabeza tenemos más de 100.000 folículos? Imagina que tocamos este plato caliente. Los receptores y las terminaciones nerviosas que están en nuestra piel recogerán las diferentes sensaciones y enviarán esta información al cerebro a través de las terminaciones nerviosas. El cerebro se encargará de reconocer la forma del plato, su textura y, por supuesto, su temperatura. Si agarramos este plato caliente, el cerebro enviará rápidamente una señal a los músculos de nuestra mano para que lo soltemos. ¿A que es increíble? Como has podido ver, la piel es un órgano muy importante y por este motivo debemos cuidarla. Te damos tres consejos básicos. Lava tus manos antes de comer, cuando vuelvas del parque o del colegio y después de ir al baño. Cuando tengas una herida, desinfectala para prevenir infecciones. También puedes taparla con una tirita o una gasa. Evita tomar el sol en las horas centrales del día y en especial durante el verano. El uso de gorra, ropa y crema solar nos ayudará a proteger nuestra piel. Hoy aprenderemos cómo funciona el sentido de la vista. El ojo tiene diferentes partes. Unas tienen la misión de protegerlo y otras están encargadas de la visión. Las partes que protegen el ojo son las cejas, las pestañas, los párpados y las glándulas lagrimales. Los párpados se abren y se cierran muchas veces por minuto y permiten que el ojo esté húmedo y limpio. Las glándulas lagrimales ayudan a limpiar y eliminar los gérmenes que llegan a través del polvo. Las partes encargadas de la visión son el iris, la pupila, el cristalino y la retina. La información visual llega hasta el iris que se encarga de controlar la cantidad de luz que entra en el ojo. A continuación, la luz llega a la pupila y pasa directamente al interior del ojo. El cristalino recibe la información y se encarga de enfocar bien los objetos y formas. La retina situada en el fondo del ojo recibe la luz y envía la información a través del nervio óptico. El nervio óptico lleva la información hasta el cerebro que se encarga de reconocer y comprender lo que ve el ojo. Para proteger tus ojos, te recomendamos usar gafas de sol durante el verano en lugares como la playa o la montaña. Y así es como funciona el sentido de la vista. Hoy aprenderemos las partes del ojo. El ojo es el órgano en el que se encuentra el sentido de la vista. Este se encarga de recoger la información del mundo que nos rodea formas, tamaños, colores, distancias y enviarla al cerebro para que conozca lo que ocurre a nuestro alrededor. Imagina que ves un semáforo en verde. El ojo envía esta información al cerebro y este a su vez enviará señales a los músculos para que podamos cruzar la calle. Estas son sus partes. La glándula lagrimal tiene la función de producir lágrimas. Un elemento muy importante que aporta al ojo nutrientes, oxígeno y lo mantiene limpio y húmedo. ¿Sabías que el ojo produce lágrimas de forma continua sin que te des cuenta? El párpado tiene como misión principal proteger el ojo. Se mueve muchas veces por minuto de forma involuntaria. Es decir, lo hace sin darse cuenta. ¿Has observado que cuando hace viento tus ojos se cierran solos? Los párpados se bajan para evitar que puedan entrar elementos no deseados, como el polvo o la arena. También lo hacen cuando se acerca un objeto o cuando hay mucha luz. Las cejas tienen la misión de proteger el ojo, evitando que el sudor de la frente o las gotas de lluvia puedan entrar. Las pestañas tienen la misión de proteger el ojo, evitando que sustancias como el polvo o la arena puedan entrar. ¿Sabías que también sirven para proporcionar sombra al ojo cuando hay mucha luz? La córnea es una capa transparente que ayuda a enfocar los objetos. Es una parte muy importante del ojo, pero no podemos verla porque es un tejido semitransparente. El iris controla la luz que pasa a la pupila, y es la parte del ojo que tiene color. Por eso decimos que hay personas con ojos azules, marrones o verdes. ¿Sabías que el color de los ojos es un rasgo genético que se hereda? La pupila es un círculo negro situado en el centro del iris, y permite que la luz entre en el ojo. Cuando hay mucha luz, las pupilas son pequeñas, se contraen, y cuando hay poca luz, las pupilas aumentan su tamaño, se dilatan. La retina está situada en el fondo del ojo, y tiene millones de células sensibles a la luz. Se encarga de recibir la luz y envía la información al cerebro a través del nervio óptico. El cristalino permite enfocar los objetos que vemos a diferentes distancias. A medida que nos hacemos mayores, el cristalino puede perder esta capacidad y por eso muchas personas ven borroso. Es lo que se denomina vista cansada o cataratas. El nervio óptico actúa como un mensajero que lleva la información visual desde la retina hasta el cerebro. A veces ocurren alteraciones en una o más partes del ojo que producen problemas como la miopía o el astigmatismo. Para solucionarlos y ver con claridad, algunas personas necesitan llevar gafas. Algunas alteraciones en el ojo pueden incluso provocar la pérdida total de la visión. Es lo que se conoce como ceguera o discapacidad visual. Y estas han sido las partes del ojo. Interesante, ¿verdad? Hoy aprenderemos cómo funciona el oído. Los sonidos son vibraciones del aire que producen ondas. Estas entran al pabellón auditivo y luego viajan por el conducto auditivo. A continuación, las ondas llegan hasta el tímpano, una membrana parecida a un tambor que vibra con la llegada del sonido. Conectados al tímpano se encuentran los tres huesecillos del oído, martillo, yunque y estribo. Con la vibración del tímpano, los huesecillos se mueven y envían las ondas a la cóclea. La cóclea transforma estas ondas en señales eléctricas y las envía al cerebro a través del nervio auditivo. En el cerebro, estas señales se perciben como sonidos que podemos reconocer y entender. Por ejemplo, reconocemos el sonido de una ambulancia y lo interpretamos como una situación de alarma. Hoy aprenderemos las partes del oído. El oído es el órgano en el que están presentes los sentidos de la audición y el equilibrio. Este se encarga de percibir los sonidos y enviar su información al cerebro para que él responda de forma adecuada. Imagina que escuchas la sirena de una ambulancia. El oído enviará esta información al cerebro y este, a su vez, enviará señales a los músculos para que nos coloquemos en un lugar seguro. El oído se divide en tres partes. El oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído externo está formado por dos partes. El pabellón auditivo, que es la parte que recibe las ondas sonoras y el canal auditivo, que es la vía por la que viaja el sonido hasta llegar al oído medio. El oído medio está formado por el tímpano y tres huesos. Martillo, yunque y estribo. Estos transmiten el sonido hasta la cóclea. También encontramos las trompas de eustaquio. El tímpano es una membrana parecida a un tambor que se encuentra entre el oído externo y el oído medio. Cuando el sonido llega, el tímpano vibra y mueve la cadena de huesecillos. Los huesecillos, martillo, yunque y estribo se mueven y aumentan la vibración transmitida por el tímpano. A continuación, envían esta señal amplificada a la cóclea. La trompa de eustaquio comunica el oído medio con las fosas nasales. Su misión principal es regular la presión del oído para que el tímpano pueda transmitir la vibración del sonido hasta el nervio auditivo de forma adecuada. En el oído interno se encuentra la cóclea. La cóclea es una estructura elástica que se enrolla en forma de caracol. Se encarga de transformar las vibraciones que recibe del oído medio en impulsos eléctricos y señales nerviosas para enviarlas al cerebro a través del nervio auditivo. Para cuidar tu oído, te recomendamos no usar los cascos durante más de una hora al día y mantenerlos a un volumen bajo. Hoy aprenderemos cómo funciona el sentido del olfato. Los olores que podemos detectar son partículas o sustancias químicas que se encuentran en el aire. Estas partículas viajan por el aire y entran en la nariz por las fosas nasales hasta la cavidad nasal. En la cavidad nasal existen unos pelillos que se encargan de calentar y limpiar el aire. Esta zona está cubierta por una membrana mucosa que mantiene la nariz húmeda. A continuación, el aire ya filtrado pasa a la membrana olfatoria. En esta parte se encuentran unas células encargadas de recoger la información y enviarla hasta el nervio olfativo. El nervio olfativo lleva la información hasta el cerebro que se encarga de reconocer y actuar ante lo que estamos oliendo. Una vez ha llegado la información al cerebro, éste transmite las órdenes necesarias para reaccionar ante los diferentes olores. Vamos a ver un ejemplo. Si la nariz detecta olor a quemado, buscaremos la fuente del olor y nos pondremos a salvo. ¿Sabías que hay animales que pueden detectar muchísimos más olores que los humanos? Por ejemplo, los perros. Por eso son tan buenos rastreadores cuando alguien se pierde en el bosque. Y así es como funciona el sentido del olfato. ¿Te ha gustado? Hoy aprenderemos el sentido del olfato. La nariz es el órgano donde se encuentra el sentido del olfato. Ésta se encarga de percibir los olores y enviar su información al cerebro para que éste responda de forma adecuada. Imagina que huele a quemado. La nariz enviará la información al cerebro y éste a su vez enviará señales para reaccionar. La nariz también tiene otras funciones importantes. Es el lugar por el que entra el aire que respiramos. Aquí es donde se limpia y filtra, evitando que lleguen impurezas a los pulmones. Además, la nariz también humedece y calienta el aire. En el sentido del olfato intervienen diferentes órganos. Algunos de ellos son Las fosas nasales son los dos agujeros de la nariz que permiten que entre el olor hacia la cavidad nasal. La cavidad nasal está encima del hueso del paladar y se comunica con la garganta. Esta zona está cubierta por una membrana mucosa que mantiene la nariz húmeda. En la nariz encontramos unos pelillos que se encargan de limpiar y filtrar el aire. La membrana olfatoria se encuentra en la parte superior de la cavidad nasal. Está cubierta de unas células que se encargan de recoger la información y enviarla al cerebro a través del nervio olfativo. El nervio olfativo está conectado a la membrana olfatoria y transmite los mensajes del olor recogido hacia el cerebro. Cuando estamos resfriados, la nariz se tapona y el sentido del olfato funciona con dificultad. Por este motivo, no percibimos los olores o lo hacemos con menor intensidad. Y estas son las partes del cuerpo que hacen posible el olfato. Interesante, ¿verdad? ¿Te ha gustado el vídeo? Tenemos muchos más. Suscríbete al canal de Smiler Len haciendo clic en la foca. ¡Ah! Y si quieres seguir aprendiendo, haz clic en los recuadros.